No me pidas hoy una canción de amor Mamá, pero estás preciosa ¿Te gusta? Estás espectacular, nunca te he visto Pero tan, pero tan perfecta, perfecta El pelo, la suelto Ay, qué rico, Barbarita Ah, que te ves tan linda Así da gusto Que los hijos lo tiren para arriba una Ay, pero si es la verdad, pues mamá Oye, mamá Qué bien, amor Tú dijiste que no quería que viniera Ni el Matías, ni el Alfredo Ay, yo cómo iba a adivinar Que a la Elena se le iba a ocurrir Contratar a los famosos Jamás, pues, mi hijita En todo caso, tú no te pases Ningún rollo con ellos, ¿ya? Ay, mamá, pero que gustan los dos, además No sé, me tengo que ver Tener problemas hoy día Mire, mi hijita Si cualquiera de los dos La llega a molestar a usted Lo mandamos retobado para su casa Total, da lo mismo tener un mozo menos ¿No es cierto? Barbarita ¿Pablo llegó? Eh, ¿sabes qué? No ha llegado todavía Ay, qué raro Pablo dijo que iba a llegar temprano Oye, mamá Tú estás ahí muy enamorada de él, ¿cierto? Tanto se me nota Sí Tú también estás enamorada Pero hay una diferencia con mamá Pablo no se va a casar con otra Él mató así No me pidas hoy No me pidas hoy Una canción de amor No me pidas hoy No me pidas hoy Una canción de amor Si te hubieras acercado antes A mi corazón A mi corazón No me pidas hoy Una canción de amor No me pidas hoy No me pidas hoy No me pidas hoy Una canción de amor No me pidas hoy No me pidas hoy Oye ¿Y vas a ir a la fiesta de la rosmería? No vas a ir, ¿no? Creo que mejor que no La vas a hacer sufrir Sí, sé, pero prefiero no engañarla A ti no me hace te ocurrir Armar todo este lío, ¿ah? Oye, yo no fui el que armó el lío Oye, yo no fui La que partió corriendo A los brazos de otro Ah, no ¿Y Juan Antonio? Bueno, pero eso fue distinto No sé No se lo tomó en serio A Romerí parece que sí, ¿no? Listo, señora, con su peinado Está regia Ya Te quedó muy bien Y usted se ve preciosa Con ese vestido Sí, en serio ¿Me quedas bien? Lindo Oye, ¿va a ir el Alfredo? No Ya sabés que la Romerí No va a dejar que entre Ni él ni el Matías ¿Pero cómo sabés Si me encuentro algún príncipe azul? Total, la fiesta va a ser súper elegante ¿Cómo sabés, po? Oye, ¿qué era, eh? Las siete y cuarto Ya me voy Entonces tú cerrás, ¿sí? Ya, mi amor Ya, chao, brazo Que le vaya regio Que le vaya bien en la cacería también ¡Puah! Chao Feliz cumpleaños Muchas gracias Para tu casa tan bonita ¡Ay, qué precioso! Lo voy a poner en... ¿Qué lugar que lo pongas se va a ver precioso? Rosa María, te traje unas florcitas Eh, mucha felicidad Gracias ¿Qué se le puede regalar a una persona que lo tiene todo? Yo se lo voy a decir Permiso Claudio Felicidades, Romero ¡Qué increíble! ¡Mira, si Dios! ¡Uy! ¡Ay, qué felicidad más grande! La voy a ver La voy a ocupar a esa linda Me hizo llenar a ver a la cola Que habrá en esta casita tan chiquitita ¿Qué te gusta, chao? La bolina no se preocupa nada, mamá Mirá, me la regalé a ti ¡Uh! Pero esto es mucho Pero Claudio es precioso Pero... ¡Qué bonito es! Un anillo A mí me gustaría que me regalaran un anillo así para mi cumpleaños Corina, no hay ningún mozo atendiendo Sí No te preocupes Ya voy, ya Ya voy, ya voy ¿Dónde está? Sí, sí, sí Permiso Permiso Sí, sí ¿Te sirve? Barbarita, por favor Sí, sí A ver cuál para más rico Cual me tenga más Esto Así Gracias, billetita Gracias Matías Es que es precioso Sí Es finísimo ¿Sí? ¿Pero qué hiciste, mujer? Para que te regalaran algo así ¡Ah! Pero esto no es nada comparado con la camionetita que le llegó a la Elena ¡Ay, por favor, Rosemary! Esto es lo más delicado que hay Como lo ha comparado con una pan de molde Tiene que ver Bueno, en todo caso, yo pienso que se lo voy a devolver porque yo encuentro que es mucho ¡Era tan loca! ¿Cómo se te ocurre, por Dios? Sí, yo esperaba algo así de Pablo ¿De Pablo? Sí Él dijo que me iba a traer algo muy especial esta noche Pero todavía no ha llegado No No, no ¿Qué está? Ahí está ¿Se acuerdan? No, no Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Mira Estaba esperando a encontrarte sola ¿Y para qué? Porque tengo que hablar contigo Matías, yo no tengo nada que hablar contigo, así que andate a trabajar mejor Eso estoy haciendo, mira, te traje un montón de cosas ricas No, no quiero, no tengo hambre Mira, yo sé que tú piensas lo peor de mí, pero Por favor, ten confianza, ahora estoy metido en un tremendo forro Pero yo sé que me las voy a arreglar para volver contigo Matías, ¿qué te crees tú que soy yo? Yo no soy un juguete, Matías, no vas a estar esperándote siempre Ah, eh, Barbarita, mira, te traje unos petibuchés calientitos que te gustan Ella no quiere ¿Por qué no dejes que ella desee? Ya le ofrecí, Alfredo Barbarita, eh, ¿quieres o no quieres? Sí, sí quiero Gracias ¿Qué es eso? Mirándose con Karen, esos ahí Matías, vayan a atender Sí, sí, Corintita, por supuesto Ya pues Ya pues, Matías Ah, menos mal que llegué a tiempo ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Ándate, por favor ¿En serio qué eres eso? Dios, Matías, ¿por qué me tienes tanto miedo? Si no te tengo miedo, ¿sabes qué más? Si no te vayas al cielo, yo voy a gritar Ay, qué chuto Esto es todo el local encerrado Ay, oye, ¿por qué sigues molestando? Me puedo silir, después de todo lo que me hiciste No seas rencorosa conmigo Reconozco que tú que desapareces por culpa de esos cheques Claro, por culpa de esos cheques Medio aniquelido que me metiste, ¿cierto? Sí, pero ahora te lo puedo pagar con creces Soy rico y famoso No, ya, déjate No, sí, ya, déjate No, se me está acabando la paciencia, no es gris Ay, me da cuestión medio susto que te digo No, 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 no te caes la mosquita huerta Ya, déjate Yo sé que tú lo deseas tanto como yo Ya, ya no, déjate Un día, uno, 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 uno No, no quiero nada Rumbia, qué bueno, qué bueno Corazón, felicidades Que te cumplan todo tu luz Toma Qué grande Qué estupenda la regalita ¿Legia? Uy, y esta preciosura Qué elegancia Igualmente Gracias Qué precioso Oye, no sabís nada ¿Quién más anda de mozo por ahí? ¿Quién? Tu alumno ¿En el credo? ¿Dónde está? No sé, pues búscalo Por ahí debe andar Oye, ¿y estas dos no están en casa del cóctel? Sí, fíjate ¿Y qué hacen tan instalados ahí entonces? ¿Y qué son visitas? Eh, dos menys Te buscan ¿Quién, papito? Eh, la vieja del lado ¡Hola, Isidora! ¡Pero qué gusto! ¡Qué rico que llegaron! ¡Felicidades! ¡Hola! Aquí el traje meticado ¡Qué amoroso! ¡Ando! Es que no puedo creerlo, ¿eh? No puedo creerlo Puedes ser la lena montane Pero qué gusto de verte, Julita ¡Mmm! Uy, pero está regia, regia, mujer Claro que estoy tan piti Que no te veo la arruga Tengo que decirlo, ¿ya? ¡Ja, ja, ja, ja! Parece que tú te vas a tener que encargar de ser pilla Parece ¿Cómo va todo, Emilio? Bien, bien Bien, cualquier cosa tú me haces nomás Te ves muy bien así ¿Por qué haces esto? ¿Por ayudar a mi hermano? ¿Qué es lo que me haces? Tú sabes que andar haciéndote el humilde no te queda muy bien Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Me veo bien o mal? Tú te ves bien de cualquier manera Gracias ¿Me dejas ir a servir? No, no te dejo Por favor, Chepa Es que sabes que esto es una lata y prefiero irme aquí contigo Oye, no me contrataron para entretener a las invitadas Bueno, haz una excepción La merezco, ¿no? Ay, María Paz Le estás diciendo a Emilio No, 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 ¿qué se ve? Bueno, te dejo Me acaso contigo, Emilio La echamos un segundo Y tú sales corriendo detrás de ella Oye, tú Ves a tu marido y te des armas enteras Sí, mucho gusto Qué postiaba Mija Eh, señoras ¿Un canapé? Ay, estos petit bucheta maravillosos, por favor A ver Qué sitio, muchas gracias Está calientito Por favor, que pasa tan fira, pero mira ¿Me descubrió una semilleta, por favor? Ya, muchas gracias ¿Dónde los habrán comprado? Ah, no tengo ni idea Pero si querés te puedo averiguar la dirección con la rosemary Claro Me encanta Pero cuéntanos, sé que se cambiaron ustedes ¿Ah, sí? Sí ¿Estás bien? Esa casa no me traía pésimos recuerdos Ay, mi lindo ¿Tú no te imaginas cómo sentimos la vuelta de tu madre? Oye, por favor, no nos recordemos de cosas del pasado Que es una gargantería Bueno, cuéntame ¿Quién de tus hijos, Sebenita? Ah, Reggio Reggio, Reggio, Reggio Oye, y dime, ¿y la Camilita? ¿Se casó por ahí? Mira, la Camilita se va a poner las arguellas Con el mismo muchacho que la dejó plantar la iglesia la otra vez No, no, no Pero no falta dignidad Absolutamente moderno ¿Y ustedes qué hacen aquí, paraditas? A ver, si crecemos, puedo, Leonel Yo ya crecí bastante, ¿ah? ¿Y a esa vieja no le ha parado la lengua? Ay, papá, ya no la llame más vieja, Olga Eso es mi visita Pero no te va ni la hora Ay, qué pesado ¿Tiene razón tu papá? ¿Vos no te han ficado toda la noche? Bueno, lo que pasa es que ella parece que se conocen harto, ¿ah? Tipo, pero las otras se olvidaron del cóctel y yo me he tenido que encargar de todo No, no puede ser Ay, ¿por qué no mandan uno de los chiquillos para que les sirva algo? No vayan a salir pelando Ya Ya Matías Venga, amiguitos, atiendan a las señoras acá Señoras Pero no es Matías Pero qué manera de crecer este niño Matías, lindo, ¿se acuerda de las tías o del caso? Un cuantos que aquí da regio, se trajemos Salude, ¿cómo estás? Hola, Piquito, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Oye, un cuantos que... Fantástico lo encuentro que yo te he hecho Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Gracias Una broma que hace Matías Oye, una broma Oye, no te pongas ahí así Pues si es el día de tu cumpleaños Están todos los invitados abajo Que el Pablo, por Rusia Ahí si no viene, imagínate Mira la hora que es Ay, yo no estoy celosa Mira Te apuesto que va a llegar cuando la fiesta esté en lo mejor Le gusta hacerse querido ¿Te dijo que iba a venir o no? Sí, me dijo que venía De todas maneras, incluso quedó a traerme el regalo hoy día en la noche Ah, entonces, ¿qué te preocupa? Oye ¿Y qué crees que te va a regalar? ¿Sabes que yo hasta películas me pasé? No sé De repente pensé capaz que me regale un anillo Pero no lo regaló Claudio Bueno, mira Si te lo anunció Es porque el regalo va a ser algo muy especial Sobre todo después de lo que pasa en mi niña Ay, si no viene, Rusia Ay, estoy desesperada, te juro Sabes, Rusia, créeme, por favor Nunca pensé que mi enamorar ha sido un hombre Nunca Ya, déjate Qué mala cera Mira, ¿tú crees que te va a dejar plantar el día de tu cumpleaños? Está rica Finalmente no son tan inútiles como parecían No, pues, la necesidad Aprendimos todo a cocinar en esta casa ¿Por qué te ponés los platos por mientras? ¿Dónde están? Al lado del microondas Al lado izquierdo Eso Oye, Pablo, ¿qué vas a hacer al final con lo de la rosemary? No sé Y estoy muy preocupado porque es una mujer muy impulsiva Ah, no sé Yo, ¿va a tener que controlar esa impulsiva? Oye, ¿y...? ¿Nosotros cuándo nos vamos a casar? ¿Cuándo tú quedas? Estuve viviendo un departamento ¿Vamos a verlo? ¿En serio? No estoy, Pablo Lo único que te pido es que hables con la rosemary, Pablo Por supuesto, tengo que contarle todo esto Te quiero Yo te Por este amor que nada pretende Yo no puedo creer que ande detrás de Pablo ¿Estás seguro que se trata del mismo Pablo? Que a los vos hombres es el mismo Y no llegó Tengo la impresión de que les arruinó la fiesta Vi el cóctel de Elena Bastante bueno Mirá, me resulta increíble ver cómo Elena sirve para esas cosas Adelante Buenos días Buenos días, Patricia Tengo citados a posibles clientes que le hablé para ahora en la mañana ¿Puedo consultarles una duda que tengo? La que quiera Díganme, Alfa 1, Alfa 2 y Alfa 3 Son un proyecto inmobiliario, ¿cierto? No, ¿quién? ¿Estuviste con Pablo aquí anoche? Sí ¿Y qué hicieron, Camila? Cocinamos ¿Pero pasa algo entre ustedes? Por supuesto que sí Nos vamos a casar ¿Qué? Sí Pero es Juan Antonio Juan Antonio ya no tiene nada que ver conmigo Él se fue Ay, la porción ¿Y la rosemary? Ella me preocupa Hola, buenos días La que me hiciste ayer, Pablo, no tiene nombre, te lo digo, ¿ah? ¿Cómo resultó todo? Ah, ¿te interesa? ¿De verdad te interesa saberlo? Porque yo creo que no Por supuesto, Rosemary, por eso estoy aquí Ah, ¿me vas a dar alguna explicación? Dime, te escucho Tengo que decirte algo ¿Estás muy serio? ¿Qué pasa? Rosemary, anoche no vine porque estaba con la Camila ¿Con la Camila? Mira Quiero ser sincero contigo Nos vamos a casar Y esta vez es definitivo Está bromeando, Pablo, por favor No, Rosemary, ¿tú crees que yo podría bromear con una cosa así? Escúchame Yo te quiero mucho Y te agradezco todo lo que has hecho por mí, pero estoy enamorado de la Camila y nos vamos a casar ¿Y cuándo lo decidiste? Ayer Pero no lo puedo creer ¿Sabes que no lo puedo creer? No lo puedo decir Oye, perdona Pero, Pablo, todo lo que nos vivimos, todas las promesas que nos hicimos, pero no es posible ¿Cómo entenderlo? Su juventud No, no tiene nada que ver Y eso fue lo que ganó su juventud No tiene nada que ver eso Es solamente que estoy enamorado de ella Hace mucho tiempo que estoy enamorado de ella Pero me engañaste, vos, Pablo Me engañaste como una estúpida, no te das cuenta Perdóname Perdóname Fue un error ir a viña, fue una tontera ¿Una tontera? ¿Una tontera? ¿Cómo va a ser una tontera todo lo que pasó entre nosotros, oye? Escúchame, Rosemary Oye, pero tú eres un cínico, Pablo No puedo sentirme preso Siempre he sido un tipo independiente Y la Camila entendió eso Bueno, ¿y cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo? Pues, ¿cuándo? ¿Cuándo se van a casar? ¿Cuándo piensas casarte con ella? No sé, no sé Si fuera por mí ahora mismo No es tan fácil, ¿sabes, Pablo? Las cosas no son tan simples como tú piensas ¿No? Rosemary, por favor, entiéndeme Entiéndeme tú a mí, oye Mira, yo te di todo, Pablo Me entregué por entera a ti, fíjate Oye, ganaste hasta plata conmigo, Pablo Y todo eso es la basura Todo eso no vale nada, dime Sí, lo sé, lo sé Y no sé cómo pagarte todo lo que has hecho por mí Pero tengo que vivir mi vida Eso es todo ¿Me puedes entender? Hola, hijo Me cansé de esperarte en el paradero Ahí, ahí te es, Filipe Filipe vino, vino ayer justo cuando estaba cerrando ¿Qué es lo que te hizo ese pesado? Que me besuquió sin mi consentimiento, pues Oye, ¿sabes qué? Ese gallo se le está pasando a la mano ¿Sabes qué? Eso se llama acoso sexual Y podemos llamar a la policía Pero eso ya no es No, no, no A la policía no Hay de mejor olvidarse de esta cuestión ¿Pero por qué no? ¿Cómo te de que eras así de tranquila? Si ese tipo se aprovechó de ti ¿Sabes qué? Mira, yo tengo un tiro aquí a mí ¡A la policía no te digo! Bueno, venga, venga, pero ¿Por qué no me contáis Por qué ese tipo te puede aterrorizar de esa manera? ¿Qué es lo que pasa? Ay, Aide, ¿sabes qué? Te pido, por favor, que no me preguntes nada, ¿ya? Y te ruego que no le digas nada a la holguita Por favor, ¿ya? No, si no, no voy a decir nada Imagínate, se enteraría todo el barrio ¿Sabes qué? Yo lo único que quiero, Aide, es vivir tranquila Sin policía, sin enredos, sin pasados, sin nada Es justo, pero justo Cuando lo estoy logrando Parece el imbécil del Filip Sí, yo no sé por qué la vida es así Siempre cuando uno está a punto de lograr algo Todos se tienen que echar a perder Oye Dime una cuestión, pero dímela firme ¿Tú me encontrás ahí, vieja? ¿Vieja? ¿Tú? Estás loca, Aide ¿No? ¿En serio que no? ¿Pero en serio? ¿Por qué sabés qué es ese tonto, el Alfredo? Él no encuentra vieja ¿Ah? ¿Esta ni maduro le gusta la Lolita de colegio? De ir a cobrarle a la Rosmarie ¿Por qué no va usted? Ay, linda, porque se me hace cuesta arriba Y todo salió regio ¿Qué le pasó? No, si sé que todo salió regio Pero es que La Camila y Pablo Si estaba desesperada Rosmarie Porque Pablo no llegaba ¿Quién habrá pa... ¿Qué pasa entre Pablo y la Camila, mi hijita, por favor? Volvieron No te fue Anoche y piensan casarse ¿Así que Juan Antonio es un capuz? Obvio, mamita ¡Oh, loco, yo fantástico! ¡Fantástico! Sí, pero a mí me da pena la Rosmarie Debe estar de muerte Ya, ¿a qué le cuesta ir a cobrar a usted, pues? No, mi hijita Vaya usted, vaya usted Pero, linda, ¿no se da cuenta Que yo soy la mamá de la niñita Que le robó el amor? Bueno, y yo soy la buena de la niñita Que le robó el amor La misma Hazme... ¿Cuántas? ¿Cinco de este? ¿Cinco? Sí, tres y cuatro Estoy un poco recargado de trabajo No sé si lo pueda tener para esta semana Bueno, la próxima, entonces Bueno ¿Te diste cuenta de lo que pasó En la casa de Rosa María? Sí Que el Pablo no llegó Oye, ¿qué se cree ese gallo? De hecho a perder toda la fiesta ¿Va la fiesta? Es que no le viste la cara A la pobre Rosmarie Habrá copotado la fiesta de Rosa María Pero empezó la mía Guachiqueteria ¿No te das cuenta Que después del plantón El espárrago sale cascando de su vida? ¿Ah, sí? El espárrago con escabeche va a ser ahora ¿Quién la va a consolar? Tú, pa Guachiqueteria ¿Y de dónde sacaste tú Que la Rosmarie cree que tú la consueles? No, vamos Si tú sabes que en el fondo Rosa María está loca por mí ¿Cuántas apuestas te he ganado? ¿Y cuántas has perdido, viejo? Estás dando por ganada Una batalla que todavía no ha terminado ¿Qué batalla, hombre? La batalla por la Rosmeria ¿Y si puede saber dónde está el enemigo? Aquí Yo, pues, viejo ¿Estás loco? ¿Estás enfermo en la cabeza? Oye, no Rosa María está loca por mí Entiéndelo Mira, Pablo Yo... Yo sé cómo es la vida, ¿sabes? Yo he pasado por tantas cosas, Pablo He pasado por todo Eres tú el que tienes que aprender Tú no puedes estar un día así, otro día no No, no Tienes que madurar, Pablo Porque se hieren sentimientos muy delicados ¿Entiendes? No, no Mira, Pablo, ¿sabes? Haz tu vida ya Que yo voy a ser la mía Yo quiero que sigamos siendo amigos ¿Qué amigos, Pablo? Si yo no puedo ser amiga tuya Entiéndelo Si tú eres el hombre que yo amo Eso no habría resultado ¿Y por qué no? ¿Por qué soy mayor que tú? ¡Qué increíble! Baltazar, fíjate Finalmente Baltazar es el único hombre que a mí me quiere Estoy destinada A que me amen hombres sin plote en la vida Y no un hombre como tú Joven, inteligente No, para ti no sirvo, ¿no es cierto? Para ti no valgo nada Oye, contéstame una cosa, Pablo Y te lo pregunto por última vez ¿Te vas a casar con la Camila? Sí Entonces, ándate No quiero verte nunca más No es necesario llegar a todo el extremo Mira, déjame a mí decidir eso, ¿ya? Quiero que saques la cuenta de todo lo que te debo Por tus servicios administrativos Y que salgas de mi vida para siempre Eso no va a hacer cambiar de idea Lo sé Y nadie te está pidiendo eso, Pablo Por favor, por favor ¿Por favor qué? ¿Por favor qué, oye? Nosotros no tenemos nada más que hablar Ya, ándate, Pablo Quiero que vuelvas nada más que para pagarte lo que te debo ¿Me entiendes? Ándate Bueno, si eso es lo que tú quieres Pero si algún día me necesitas para... No No, no, no te voy a necesitar A lo mejor tú me necesitas algún día Pero va a ser tarde, Pablo Ándate, por favor Por fin voy a sacar esta porquería de yeso Qué bueno, pero yo no quiero hablar de tu yeso Yo quiero hablar de la rosemary Le dije que me iba a casar contigo Qué estrola Ella no quiere saber nada más de mí Esa mujer debe quererte pero muchísimo, ¿eh? No entiendo cómo pudiste actuar así con ella, Pablo Ah, no sé, no sé Es que no entiendes que si tú hieres a alguien Terminas por herir a todo el mundo Bueno, pero no me retes, Camila Yo estoy demasiado amargado con lo que pasó con la rosemary Sí, pero imagínate cómo está ella Está metida en un hoyo, amargadísima, triste ¿Qué crees que les haga si yo te amo a ti? No hablemos de nosotros ¿Sientámonos? Va a tener que salir adelante como todo el mundo Nosotros también salimos adelante, ¿sí o no? Bueno, eso es cierto Y no sé, tendrá que encontrar el amor de su vida Como lo encontré yo ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? Vengo a buscarte, señora ¿Ah, sí? Sí No me diga que no salió otro cóctel ¿Cómo se te ocurre? Tal luego, no, pues ¿A dónde quiere que la acompañe? Donde la rosemary Ah, y aquí, ¿a dónde la rosemary? Bueno, la Elena nos mandó a cobrarle, pues Pero yo pensé que había pagado anoche ¿Cómo íbamos a estar cobrándole entre medio de todos los invitados? Había sido un desatino, pues, amiguita, por Dios Claro, un desatino Pero sobre todo que las invitadas eran íntimas de ustedes Sí, pues Amigas de toda la vida Claro Oye, Alejandra, ¿te besó de nuevo? Sí, por eso no lo quiero ver Te juro que yo no quería, Carla Ay, Alejandra, ¿tú sepa qué saliste con él? Bueno, porque quería aclarar las cosas, po No quiero que sepa esa película Además que no quería que fuera con buenos amigos Alejandra, ¿para qué estamos con cuento? Si tú sabes de más que las despedidas entre amigos no existen Ay, te estoy hablando en serio, Mata ¿Tú sabes que yo sería incapaz de hacer una cochina, Matías? Estoy hablando en serio ¿Y lo de la guagua? Bueno, lo que pasó, pasó Además que me voy a casar Yo creo firmemente en el matrimonio Y por eso saliste arrancando de Ronald Oye, le dime una cosa ¿No será que a ti te gusta en serio ese gallo? Bien, eso es todo Salga a la recreo Renato, quiero hablar contigo ¿Sí? ¿Sí? Salgan rápido Oye, antes que nada quería felicitarte por tu desempeño deportivo Gracias La verdad es que es un orgullo para el colegio que tú estés triunfando en el fútbol y que tengas tan buen futuro En realidad me pone muy feliz de que usted me llame para decirme estas cosas No te llamé para hablar de fútbol Estuve viendo tus notas Era eso Oye Renato, yo tengo mucho interés que tú sigas triunfando en el fútbol Pero recuerda que yo me comprometí con tu entrenadora a exigirte en el colegio Y tus notas están francamente pésimas Bueno, pero ¿qué tienen que ver las notas si yo quiero ser futbolista? Oye, tiene que ver con la vida A ver, dime ¿Por qué crees que en tu propio club se preocupan de tus notas? A ver Oye, porque quieren verte crecer como su persona Escucha, yo quería pedirle un favor Que no le diga nada al entrenador y mucho menos a Don Elía No, no Me comprometí a informar de tu rendimiento académico todos los meses Oye, pero dime una oportunidad Una sola oportunidad, nada Ya, está bien Voy a ver cómo te van las pruebas de la próxima semana Pero después de eso Yo tengo que informar al club Escucha, imagínese que harías si no pudieras jugar fútbol Yo creo que me muero Oye, ¿qué onda con el fútbol? Fútbol bien, pero... No sé, compadre Pero no te estás como el forro Bueno, ¿y qué te preocupás si tú querés ser futbolista? Sí, yo quiero ser futbolista, pero... En Colo-Colo me piden buenas notas ¿En serio? Sí, en serio O sea, si yo, compadre, no me pongo las pilas con el colegio Me pueden dejar por el equipo Pero nunca, pues, compadre Si soy buen jugador, no te van a dejar por el equipo Está lleno de buenos jugadores, compadre A nosotros, yo no me puedo arriesgar Bueno, ¿y qué pensás? ¿En serio, entonces? ¿Estudiar? Oye, ¿tú podrías ayudarme? Sí, igual, pues Claro que, si yo te ayudo Acuérdate que cuando seas famoso Tu carrera me la vas a deber a mí Bueno ¿Ok? Ya, oh, ya Vamos a la vuelta Vamos Señor Lucio, yo quisiera pedirle disculpas por lo de ayer No, no se preocupe, mi hijito Si todos estamos un poco nerviosos, mire Yo, por ejemplo, les juro que no sé qué hacer con mi vida Se da cuenta con todas las cosas que me han pasado últimamente Ahora, si a usted le sirve de algo, Juan Antonio, yo le puedo contar Que mi hijo Pablo terminó con la Camila definitivamente Incluso anda con otra mujer ¿Estás segura? Ah, claro Ella se llama Rosemary Rosemary Dígame una cosa, ¿y usted no sabe cómo yo podría ubicar a esa Rosemary? Oye, ¿y para qué quieres ubicar tú a la Rosemary? Ah, bueno, sí, sí, es cierto, ¿para qué? Tú a veces, Juan Antonio, eres medio enredoso Es que, entiéndeme, señora Lucio, todas las cosas que me han pasado Oye, yo creo que después de lo que te hizo la Patricia a ti Tú deberías tratar de volver con la Camila No, 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 yo quisiera Yo quisiera hablar con Patricia de todas maneras Para pedirle disculpas por lo de ayer Ay, ¿tú quieres que yo te dé la dirección de donde ella trabaja? Por favor Bueno, ya Si ella me la dejó anotada por aquí en alguna parte Te la voy a buscar, espérate ¿Quieres saber una cosa? Alfa 2 duplicó lo que recibió ¿Y cómo lo sabes? Ay, se le nota, está andando nadando en plata Además con ese asesor financiero que tiene Parece que ese joven tiene mucha experiencia El problema es que quizá todo se termine entre su asesor y alfa 2 ¿Problema? El problema es para ella Porque es para mí Así que las alfas no son proyectos inmobiliarios Casi se murieron de la risa cuando se las pregunté ¿Y cómo se las preguntan directamente? ¿Pero qué se lo van a descubrir que estás espiando, pues? ¿Y qué es lo que hago yo en esa oficina, Mauricio? Eso, pues Tengo la sensación de estar perdiendo el tiempo ahí No, 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 tú lo estás haciendo muy bien, muy bien Oye, ¿y alfa 2 es una mujer? Así parece ¿Y duplicó la cantidad de plata que recibió? ¿Vas a repetir todo lo que yo te diga? ¿Te das cuenta que los 20 millones de dólares andan dando vueltas por ahí? Pero si nadie habló de 20 millones de dólares Sí, pero yo los puedo oler Oh, tiene muy buen estado Oye, ¿y si alfa 2 fuera Álvaro Salio, por ejemplo? Oh, Mauricio Tendría que haberse cambiado sexo Oiga, con lo rajado que era el viejo, nada de raro Oh, olvídate de eso, ese señor está muerto Sí, lo que yo creo, pero Montesino insiste en lo contrario Mmm, señor Patricio Dime, ¿quién sabe más? ¿Claudio o Gabriel? Claudio habla mucho, pero... Gabriel le da consejo Gabriel, Gabriel, hay que mantenerse de chate, Gabriel Yo no confío para nada en ese gallo Estoy seguro que siguiendo a Gabriel Quintero vamos a llegar a los 20 millones de dólares Ay, señor ¿Qué estará pasando? Tanto que se demora esta mujer, oye ¿Habrá habido algún problema? Que Dios sepa Dice a la señora Rosemary Que la disculpen Pero no puede recibirlas ¿Qué se ha imaginado, Saluca? Eso es una ordinariez Sí, ya lo sé, señora Julita Pero la señora Rosemary está llorando arriba ¿Llorando? Desconsoladamente Oh, no quiere pagar Dice que ¿por qué no vuelven otro día? Bien malo, güey, bien malo está eso Saluca, ¿sabes que a nosotros se nos quedaron unas bandejas en la cocina? Ah, sí Voy a buscarlas al tío El día se va a poner furiosa, oye A lo mejor no le gustó el cóctel ¿A quién no le iba a gustar? ¿No viste que como comía? Le faltaba boca para comer, mi hijita, por ver Si en realidad las que más comían eran esas tú, amiga de usted ¿A ti te ha dado con eso? Pero que se lo comieron todo, pues Lo amo a pesar de saber Que no debo amarlo Yo sé que hago bien si lo dejo Y empiezo a olvidarlo Él nunca me ha dado la esperanza de atarse a mi vida Más cuando me tiene en sus brazos me siento optimista Yo sé que me engaño Comprando mentiras Lo amo a pesar de saber Que voy a perder Mi lucha con todo mi amor Para retenerlo ¿Tú no vayas a ir para la casa, Renato? No, voy directo a entrenamiento Hola, oye, ¿caminemos juntos? No, el Renato se al estadio Ah, bueno, entonces me voy con usted Ya, ¿qué? No creo que pueda ir ¿Por qué? Porque te vino a buscar a tu novio ¿Pero cómo que no pagó? No pagó, mi hijita, lo que oye Mandó decir que no podía recibir Así es A la mamá ¿A la mamá le hizo eso? A la señora Julita Ordinaria, pues mi hijita Tremendamente ordinaria Es que a la Rosemary, oye Se le sube los humos a la cabeza El día por medio Ay, voy a tener que yo a cobrar Es lo que no quería Pero contigo no se va a choder, pues, Lena Se me hace tan difícil ¿Y por qué se te hace difícil Si ustedes son tan amigas? Sí No, si somos bien amigas Lo que pasa es que... Ah Es que... Bueno Hizo algo ¿Qué pasó? Eh Bueno, lo que pasa es que en realidad... Pablo volvió con la Camila anoche ¡Shh! Con razón Pablo no apareció Oye, ¿y la Rosemary lo sabe? Espero que no sepa Que la Camila está metida en medio Pero... No me gusta que te juntes con esa calla Oye, somos compañeros de curso No te voy a poner celosa por eso, ¿no? Sí, pero esa mosquita muerta No pierde la esperanza De agarrarte de nuevo, Matías Pero si nosotros ya fijamos La fecha para el matrimonio ¿Qué más quieres? Bueno, que asúmate una vez por todas, pues No nos vemos nunca Sí, es que he tenido mucho que estudiar Ay, es fantástico Que yo vaya a buscarte a tu colegio Para poder vernos, ¿no es cierto? Mira No me gusta que pongan las cosas así Nosotros necesitamos nuestro espacio Somos jóvenes y tenemos que ir No nos vamos a encerrar ahora para siempre, ¿no? Matías ¿Qué? ¿Tú me quieres? Sí, claro Abrázame, por favor Yo necesito que tú me quieras, Matías Que me lo digas ¿Pero por qué eres tan insegura? Es que me da miedo No sé, tengo un susto que algo nos puede separar Bueno, confía en mí, entonces Si no lo digo solo por ti, Matías ¿Tú crees que a mí no me pasan cosas? ¿Tú piensas que me tienes muy segura? ¿No se te ha ocurrido que yo podría interesarme por otra persona? ¿Que te podría poner el gorro? Dale, vamos a tener un hijo, ¿no? ¿Qué haces aquí, tú? Averigüe dónde trabajas ¿Y para qué? Te quería pedir disculpas por lo que pasó ayer en tu departamento Estoy seguro que tú no tuviste la culpa ¿La culpa de qué? Bueno, vine a meterte a mi departamento, ¿te parece poco? Eso no va a volver a pasar, Juan Antonio Estoy seguro que fue idea de Mauricio, que es un abusador Mauricio, no es ningún abusador, perdóname ¿Esta es tu nueva oficina? ¿Sí? ¿Con quién trabajas aquí? ¡Rosmeiri! ¡Rosmeiri! ¡Hola! ¿Se conoce? No, no No, no lo creo ¿Y tú, Patricia? ¿Qué haces aquí? Yo trabajo aquí ahora ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, precioso! Oye, ¿sabes? Yo quiero hablar con Claveo Fernández Ah, sí Espera un segundito, ¿ya? Sí, no hay problema Adiós ¿Te puedo esperar? Tengo mucho trabajo Ah, disculpe la pregunta ¿Usted es la polola de Pablo Sierra? ¿Y de dónde sacó eso? Me enteré por la mamá de Pablo Me dijo que él estaba saliendo con alguien llamado Rosemary Y pensé que podría ser usted Perdón, ¿quién me dijo? La señora Rosemary Garay ¿A qué? ¿Si la hago pasar? Eh, ¿sabes qué? Me gustaría antes, Patricia, que revisáramos juntos los datos que el otro día iba a ingresar en el computador Quiero comprobar algo Es un gusto conocerla Yo, yo soy muy amigo de Pablo ¿Y cómo te llamas tú? Juan Antonio Miranda Juan Antonio Miranda Me suena tu nombre Bueno, yo fui novio de Camila Salimán Ah, eso era Bueno, entonces a lo mejor ya sabes que mi relación con Pablo se terminó Ah, sí Justamente Camila me estuvo comentando algo Claro Que rápido vuelan las noticias, ¿no? Rosemary, ¿sabe? Yo estoy muy interesado en conversar con ustedes Fíjate que a mí también me gustaría conversar contigo ¿Me pude dar su número telefónico? Claro Y mi dirección también Mira, aquí están todos mis datos Gracias Eh, Rosemary, ¿sabe? ¿Te está esperando? Ah, ya, qué rico Gracias Bueno, mucho gusto conocerla Que esté muy bien, hasta luego Hasta luego ¿Para qué está ahí? Sí, gracias ¿Y tú qué haces aquí todavía? Yo no me muevo de aquí Si no te tomas un café conmigo Alfa dos, alfa tres Alfa dos, alfa tres Todo esto se está aclarando, Mauricio Yo pienso que es una transacción financiera Sí, lo mismo pienso yo Alfa dos debe tener mucho más dinero que alfa tres Y no olvidemos que las alfas ocultan nombres de mujeres Sí, claro Detrás de todo esto hay mucho dinero en juego Sí Y Álvaro Zulibán le debe haber dejado una gran cantidad de dinero a su mujer preferida Que no era precisamente la señora Elena ¿Y qué tendrá que ver en esta transacción Gabriel Quintero? No sé, no sé, señor Montesino Pero en esa oficina está el punto de partida A partir de ahí vamos a poder llegar fácilmente al destino de esos 20 millones de dólares Si no los tiene Álvaro Zulibán Mira Dile a tu ayudante que vigile estrechamente a Gabriel Quintero ¿Y al socio no lo vigiló? Mira, ese Claudio Fernández no tiene ninguna importancia para nuestra investigación Porque no pierdo el tiempo Gabriel Quintero sí que sabe muchas cosas Mira, yo tengo que descubrir quiénes son estas alfas Especialmente alfa 2, que es la que más plata tiene ¿Me echar la cuenta, por favor? Usted dice que con el socio entonces no nos metamos No, no, olvídate de él Concéntrate en Gabriel Quinteros Gabriel Quinteros es la pieza clave de nuestra investigación Señor, señor Déjalo así nomás, señor Montesino, no se preocupe Gracias Hasta luego, gracias ¿Qué pasa con el regalo, Rosemary? No entiendo ¿Sabes, Claudio? Yo preferiría devolvértelo ¿Pero por qué no te gustó la piedra? ¿Quieres que te la cambie un rubí, una esmeralda? No, no, estás loco, el anillo es precioso Pero yo no puedo aceptarlo ¿Y por qué no? Porque... Bueno, porque yo estoy enamorada de otro hombre, por favor Un hombre que anoche no llegó Bueno, pero igual, ¿sabes? Igual, no por eso te voy a aceptar el regalo, por favor Yo me di en cuenta que tú estás muy nerviosa porque mejor nos vamos a mi departamento y seguimos conversando allí Bueno, está bien ¿No? Por aquí ¿Cómo? Uy, pero Claudio Oye, pero tú eres totalmente sorprendente Pero señora Elenita, ¿cómo piensa que la estoy engañando? La señora Rosemary no está ¿Cómo que no está, Saruca? Si de nante no quiso recibir a la mamá ¿No te da vergüenza hacerle esto a la mamá? Ay, pero es que no es mía la culpa, señora Elenita Es que en realidad la señora Rosemary estaba llorando Yo no te creo que no esté tu patrona No creo ¿Qué pasa? Ay, Barbarita, dígale usted, por favor ¿Verdad que su mamá no está? No, mi mamá no está ¿No? ¿Y tú no sabes a qué hora es ir a volver, mi hijita? No, no tengo idea La señora Rosemary ha estado muy, pero muy mal ¿Por qué, Saruca? ¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Está enferma? No sé Se puso así desde que vino don Pablo esta mañana temprano ¿Ah, Pablo estuvo acá? Sí Y parece que no le trajo buenas noticias Bueno, dile a tu mamá que vine, por favor Y que me mande el cheque Adiós, Adiós, señora Elenita Listo, ya estamos tomando café juntos ¿Qué más quieres? Estás muy linda Gracias ¿Y tú cómo has estado? Nada menos Me acuerdo mucho de ti No empecemos ¿Termiste a reglar fracasado contigo, Patricia? Pero si no fracasaste Yo simplemente me enamoré de Mauricio ¿Francamente tú le ve algún destino a esa relación? ¿Francamente sí? Qué bonita reunión ¿Y eso qué haces aquí? Vine a buscar mi agenda que se me quedó en este lugar Y mira con el numerito con que me encuentro Bueno, yo me voy Más te conviene ¿De verdad no quieres pensarlo un poco más? No, no, está bien así Está bien así Bueno, está bien Lo guardaré no sé qué Así tú sabrás dónde estás para cuando me lo pidas Ay, ¿qué te pasa? Estoy tan angustiada María, ¿pero por qué? Y Pablo me dejó por la Camila Azul, Iván ¿Cómo puede ser? ¿Te das cuenta? Prefirió a esa niñita desabrida antes que a mí Qué mal gusto Cálmate Cálmate Ay, me voy a sentir tan sola Tan sola ¿Para qué estoy yo aquí? A ver Sécate los ojos No, no tengo pañuelo Sécate los ojos No quieres que nos sentemos No, no estoy bien aquí Sabes qué, mejor me voy Voy a ir a verte Cuando quieras anda a comer a la casa Claro Gracias Si no, está bien Se te cayó algo, Claudio No, no tiene mayor importancia Y ahí está Vamos ¿Podrás manejar sola? Sí, perfecto No sé si me voy a cantar Qué preciosa Camelos tan contentos, niños Tan queridos Gracias, señora Julita Bueno, la tita hincha tuyo ¿Ah, sí? A mí me encantan todos los que se enamoran en buena onda Como así La tita no podía ver a Juan Antonio Uy, mixto, por favor No toquen ese tema Que me trae mala suerte y ya Bueno, pero es que la Camila es tan cambiante Que capaz que un día no salga Que anda de nuevo con Juan Antonio No digas fronteras, Matías Matías, ¿por qué no te metes en tus cosas? Oye ¿Cómo te casas? Oye, oye, por favor No empiecen a pelear Que hemos pasado un almuerzo tan agradable Por favor, ¿eh? Pero que podríamos ponernos de acuerdo en la fecha No sé, casarnos juntos ¿No te parece? No, por manita no podemos Porque ti y los novios te dejan plantada en la iglesia Ya, 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 ya ¡Ve para acá, Matías! ¿Pero un poquito infantil la cambie, ah? Sí, yo voy a tener que acostumbrar Jugando en serio, muchachos ¡Marque, marque, marque! ¡Vaya encima! Eso es, lo tiene Se fue, esa pelota, se fue ¡Tómenlo, profe! Oiga, ¿cuándo me dan la oportunidad para venir a jugar? ¡Míralo, hijo! No te aproveches, Oscar Todos los jugadores pasan por malos momentos Sí, pero mire cómo está jugando, profe No se desmarca, la echa para afuera ¡Vamos, Renato! ¿Qué te pasa, hombre? No entiendo a qué le hagas un cago Yo te dije que Juan Antonio me iba a perseguir Para molestarme después de que tu mujercita Le fue con el cuento, ¿sí o no? Por favor, no sigas con eso Bueno, ahora yo me tengo que ir a la oficina Pero antes te tengo una novedad ¿Otra más? Sí ¿Tú te acuerdas de la Rosemary Garay? Rosemary Garay No Sí, pues Mauricio, esa mujer que se compró esa tremenda casa ¿Te acuerdas? La... Ah, sí, la vecina de la Elena, la novia rica Sí, ella Sí, ¿qué pasa? Anduvo en la oficina ¿Y qué? Quería hablar con Claudio Fernández No, 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 mira, Montesino dijo que no nos metiéramos con Claudio Fernández Hay que dejarlo tranquilo Lo importante aquí es Gabriel Quintero Sí, pues Mauricio, pero resulta que la Rosemary recibió una tremenda herencia ¿Tú no te acuerdas cuando se compró esa casa? Tenía un millón de dólares Sí, un millón de dólares y una pinta rota que te la encargo Ay, mamá Pablo la conoce bien, ¿no andaste de ella? Es ella la que ande atrás de mi hermano, perdóname ¿Segura? Porque con un millón de dólares cualquiera Yo no sé para qué te habré contado, fíjate Ay, Patricia No, en serio Pero si era una broma Una broma Sí, ya, ya, ya Oye, ¿y tú sabes de dónde sacó Serenzo? No, no me acuerdo Ay, te picaste, Patricia Pero ¿cómo no voy a picarse a la tanta lecera, por Mauricio? Ya, Rodrigo, encerro la plaga, ¿ya? Yo la averiguaste tú con la María Paz Su mamá y la Rosemary son súper amigas No metamos a la María Paz en esto, ¿ya? No, 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 Diego Ya, déjate pelear conmigo, oye Bueno, está bien, a lo mejor el pago nos puede ayudar Sí, sí, una buena idea, sí Siempre y cuando nos siga haciendo bromas pesadas sobre mi hermana Rosemary, ¿entendiste? Sí, sí, sí ¿Vas a salir de nuevo a comer con Alfados? Anoche la compartí con mucha gente Claudio, ten mucho cuidado, no abuses de tu suerte ¿Por qué cómo no se me ocurrió sacarme esa famosa manchita que tengo aquí? Y esa es una pena para ti, ¿no? Yo no sé hasta cuándo puedo seguir con este estado de abstinencia Y ahora que Rosemary, perdón, Alfa 2 Se quedó solita Tú deberías conseguirte un Alfa 4 No, eso de ninguna manera, yo no No pienso deshacerme de mi harem Ya encontraré la forma Esta noche Comerémos solos Una gran intimidad Luz de vela Hace mi penumbra Exquisita comida Agua en pino Gabriel, no hemos vuelto a hablar del testamento Así es ¿Quieres un consejo? Sí ¿Por qué no divides tu fortuna en tres partes iguales? Elena se lo merece No, ninguna de ellas se lo merece Estás ahora han hablado peste de Álvaro Se ríen de él, se burlan Mira, la primera que tenga un gesto de verdadero cariño hacia Álvaro Salimán Esa se va a quedar con todo Hija ¿La Saruca me dijo que no te sentías bien? ¿Qué pasa, hija? No, papá, se me va a pasar, es algo pasajero ¿Qué pasa? ¿Discutiste con Pablo? Pablo se acabó, papá, no existe más Para ti no existirá, pero él sigue existiendo, hija No quiero que se hable nunca más de él, ¿me entiende? ¿Pero cómo? Si tú me has dicho que lo hace tan bien Y él se ha portado tan bien con nosotros Se va a casar con la hija de Elena Ah ¿Era eso? Y eso, papá, no quiero escuchar nunca más su nombre Me la puedo arreglar perfectamente sin él Pero, mi hija Lo has pensado bien ¿Quién te va a administrar la plata tan bien como la estaba haciendo él? Tú dices que ha doblado tu fortuna gracias a sus buenos consejos No importa, me la puedo arreglar sin él, no quiero saber nunca más de Pablo, nunca más, ¿me entiendes? Ni tú ni yo entendemos nada de negocio Me la voy a arreglar sin él, papito No voy a aceptar que Pablo se bule de mí como lo hizo No, bueno, bueno, está bien, mi hijita, está bien, pero piensa que es muy arriesgado No, no, papá Mire, cualquiera que entienda de negocio Puede perfectamente asesorarme incluso mejor que Pablo, ¿sabe? No te olvides que en esto de los negocios Se puede ganar en muy poco tiempo Pero con la misma facilidad se puede perder también Mario Podría estar Mario aquí para no estar pasando por todo esto No me pidas hoy una canción de amor Solo No me pidas hoy una canción de amor Si te hubieras acercado antes a mi corazón No me pidas hoy una canción de amor Solo De tu locura mi paranoia Que hace ridícula esta historia Lo mejor es que Alguno de los dos cambie No me pidas hoy una canción de amor Solo No me pidas hoy una canción de amor Una canción de amor No me pidas hoy una canción de amor No me pidas hoy una canción de amor No me pidas hoy una canción de amor